¡Vacilo! ¡Vacilo! ¡Qué rico el vacilo! A la aprieta hay que darle cariño, a la china tremendo apretón A la roya hay que darle un besito, pero todas las cosas del vacilo ¡Vacilo! ¡Qué rico el vacilo! ¡Cha, cha, cha! ¡Qué rico el cha, cha, cha! ¡Vacilo! ¡Qué rico el vacilo! ¡Cha, cha, cha! ¡Qué rico el cha, cha, cha! Unas sueñan con capas de arminio, otras quieren un televisor Hay algunas que quieren castillo, pero todas gozan del vacilo Vacilo, qué rico el vacilo, cha cha cha, qué rico el cha 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 Vacilo, qué rico el vacilo, cha cha cha, qué rico el cha 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 Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón Las hay gordas, también hay delgaditas, pero todas gozan del vacilo Vacilo, qué rico el vacilo, cha cha cha, qué rico el cha 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 Vacilo, qué rico el vacilo, cha cha cha, qué rico el cha 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 Vacilo, qué rico el vacilo, cha 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 Gracias por ver el video.